Un gasto adicional ya que lo que se plantea en el proyecto es que una vez se agote y deba ser reemplazada la papelería, los uniformes y los demás distintivos, es cuando se va a hacer el cambio del escudo, entonces esto no representa un gasto adicional, así que ya el distrito tiene escudo y el republicano, el de la India. ¿Pero hubo cambio o no hubo cambio? Sí, se va a cambiar el de los leones, el escudo colonial y ahora se va a adoptar el escudo republicano. Listo Ale, muchas gracias. Gracias a ti Rafa. Ale, Alejandra López. Ale, Alejandra, representante de Punto Icar en esta sesión Ciudadanía al Día. ¡Eduardito! Muchas gracias por esperarnos, Eduardito, pero vale la pena la espera, mi estimado Eduard, porque usted tiene datos importantísimos a esta hora de la mañana en el noticiero más querido de Cartagena, el noticiero popular de La Cariñosa. ¡Adelante, Eduard!